Si tu haces marketing de afiliados este video es para ti. ¿Sabias que el marketing de afiliación se ha convertido en una alternativa para los empresarios, mercadólogos y profesionales de la actualidad? Si quieres saber mas sobre este tema y como empezar, te lo explico paso a paso. Pero primero déjame decirte que estas en el canal de Roberto Marroquín en donde publicamos videos sobre inversión, educación financiera, desarrollo personal y marketing digital. Si te gusta este video, dale me gusta y suscríbete a mi canal para seguir recibiendo mas videos cada semana. ¿Qué es el marketing de afiliación? El marketing de afiliados es un modelo de negocio que permite a los afiliados o socios ganar una comisión cada vez que realizan una venta, a través de un enlace de afiliado para promocionar los productos o servicios de la empresa. También conocido como un tipo de marketing online que se centra en objetivos y resultados inmediatos. Puede parecer algo nuevo o una moda pasajera para muchos, pero han pasado casi dos décadas desde que se practicó por primera vez. Mitos sobre el marketing de afiliación. Desde expertos hasta principiantes, existen muchos mitos en torno al marketing de afiliación. Entonces, ¿qué es la realidad? Echemos un vistazo a algunos de los rumores más comunes que necesitas saber antes de creerlos. 1. Genera trabajo excesivo. No estamos diciendo que deba dedicarle menos tiempo, pero si tiene el conocimiento y la capacitación, es probable que no tenga que esforzarse para obtener los mismos resultados. Lo principal también es elegir bien el programa de afiliados. 2. Es pasivo y fácil. No es ni simple ni complicado. Este tipo de marketing fomenta una buena relación entre el director del proyecto y el afiliado. Para que esto funcione, ambas partes deben trabajar duro, adaptar sus métodos a los cambios del mercado y mantener un programa de promoción de afiliados. Todo esto requiere algo de tiempo y compromiso. 3. Aumentar el tráfico es dinero. ¿Más tráfico significa más ingresos? En marketing de afiliación, el tráfico no significa dinero. El objetivo es generar ventas, si es una empresa, es importante capacitar a sus miembros y mantenerlos motivados, y si es un afiliado, debe estar preparado antes de comenzar. 4. Más productos, más beneficio. Pensar que puedes promocionar muchos productos para obtener más ganancias no solo es un mito, sino también un error que cometen algunos afiliados. ¿Por qué? Os dejamos con dos motivos. El marketing de afiliación se centra en la gestión de la autoridad en un área o nicho específico. 5. Colocar demasiados enlaces de afiliados también puede poner su sitio en riesgo de ser penalizado por Google. ¿Cómo iniciar en el marketing de afiliación? ¿Cómo hacer marketing de afiliación? Esta es la pregunta principal que debe hacerse antes de comenzar este modelo de negocio en línea. Y ha definido el medio que utilizará para promocionar su producto o servicio. Ahora pon atención a los pasos que debes seguir. 1. Elige un nicho. No puedes venderle a todo el mundo, enfoca tu influencia en un nicho de mercado para que tus esfuerzos sean efectivos. Esta es una de las partes más importantes para comenzar con el marketing de afiliación porque si no eliges bien tu nicho, será mucho más difícil vender y obtener resultados. 2. Entonces, ¿Cómo puede averiguar qué nicho de mercado es mejor para usted? Haz una lista de los temas que te apasionan. 3. Encuentra personas en tu nicho elegido. 4. Asegúrese de que la demanda del nicho se mantenga igual. 5. ¿Es su nicho altamente competitivo? 6. ¿Qué programas de marketing de afiliación son efectivos en el nicho? 6. Los afiliados también pueden ser personas físicas o empresas. 7. Evaluar las necesidades del mercado. 8. Esto le ayudará a identificar los productos o servicios que los consumidores quieren comprar. 9. Una vez que se recopila esta información, se vuelve más fácil comercializar productos que conviertan clientes potenciales en compradores. 10. Para comenzar a medir la demanda de su producto, le recomendamos que utilice Google Trends, una herramienta gratuita de Google, que le indica con qué frecuencia los usuarios buscan un tema específico. 9. Analiza la competencia. 10. ¿Hay mucha competencia en el nicho elegido? 10. Descúbralo haciendo una investigación de palabras clave, con la herramienta VIVIR para ayudarlo a comprender qué tan competitivas son ciertas búsquedas en Google. 11. Investiga los programas de afiliados. 11. Te recordamos que has definido tu nicho, evaluado el mercado y analizado la competencia, felicidades. 12. Ya has progresado. El siguiente paso es investigar qué programa es mejor para promocionar productos en su nicho. Los programas de afiliados son sitios web que actúan como intermediarios entre los anunciantes y los afiliados. 5. Elija un método de marketing de afiliación. El marketing de afiliación utiliza dos métodos bien conocidos. Cree un sitio web como un blog. Publique anuncios publicitarios. Otro método que te puedo recomendar es publicar vídeos en YouTube. Aunque existen otras opciones, estas son las más utilizadas en el marketing de afiliación. 6. Crear y compartir contenido de alto valor. Sí, aquí la frase contenido es el rey es muy útil, lo cual es suficiente. Esta es otra oportunidad para agregar valor a tu audiencia, convencerlos y darles una razón para acudir a ti. ¿Qué tipos de contenido puede crear para ayudarlo a destacarse como un vendedor afiliado de confianza? Los que son útiles para tu audiencia, por ejemplo. Entradas en el blog. Reseñas de productos. Demostración de producto. Tutoriales sobre productos. Vídeos. Agregue algunos datos informativos interesantes y relevantes sobre su producto o marca y cualquier otra cosa que atraiga a la atención. Y no olvide las llamadas a la acción en todo su contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.